Música ¿Qué tal amigos de Travelling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos aquí en la comunidad de San Miguel de Atlamajá Ya que el pasado miércoles 8 de mayo de 2024 Se celebró aquí en la comunidad La fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel Nosotros pues estamos viniendo hasta el día 11 Ya hasta el día sábado Ya que se nos permitió por diferentes cuestiones Pero bueno, desafortunadamente ahora nos tocó Para la mala Encontrar el templo cerrado Ya que es el mediodía Ahorita vamos a ver si nos permiten el acceso Para poderles grabar un poco sobre la decoración Tengan en cuenta que ya tiene más o menos Unos dos, tres días que se desarrolló la fiesta como tal Que fue el día miércoles Nosotros estamos grabando este video en día sábado Pero pues bueno Lo importante es no dejar pasar por alto esta festividad Entonces pues antes quiero mostrarles unas tomitas con el dron De cómo es que se ve desde el aire toda esta festividad Al menos el día de hoy sábado Entonces pues acompáñenos Bienvenidos a este nuevo video En la cámara se encuentra el buen Alonso Yo soy Julio Bienvenidos Comenzar analizando como siempre es la costumbre de estos videos Un poquito sobre las portadas Que decoran este templo de San Miguel Atlamajac Y para eso hay que empezar desde la parte inicial Entonces pues vénganse Les voy a comentar un poquito sobre lo que tengo a mis espaldas Para que ustedes lo conozcan Bueno Ya estando de este lado Pues vean nada más Nos están acompañando estas bonitas flores En colores rojos Izquierda, derecha y en la parte superior Junto con estas ramas en colores azules y blancos Y también en color como naranja Que la verdad está muy bonito Por supuesto esta frase Que no pueden faltar icónicas en las portadas Que es Bendice a tu pueblo Y nos regala esta genial vista aquí A espaldas Casi entrando al templo Donde ya nos encuentran Esperando varios juegos Para la diversión por la noche Y a espaldas se encuentra como tal el kiosco Vamos para adentro Estamos esperando a que nos apoyen Aquí la mayordomía En permitir el acceso aquí A poder mostrarles a todos ustedes esta parte Entonces vamos para acá Aquí los detalles cuentan Y me voy a tener que acercar más Para que ustedes los puedan ver un poquito Más, más a detalle Ya que al menos de viva voz Y aquí de forma presencial Pues sí se observan estos detalles Pero ya en la parte del video Hay que aplicarle zoom Vámonos a la parte de hasta arriba Vean nada más Nos están decorando toda la portada Con jarros Con jarritos Con casuelitas Todo, 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 todo Se encuentra rellenado Con estas bonitas accesorios Se encuentran en ambas partes Ahora sí que en toda la portada Yo me encuentro del lado izquierdo Para mostrarles el lado derecho Pero es lo mismo del lado izquierdo Entonces pues vean nada más Aquí se encuentran estos colores Que son, hacen juego junto con la portada Como era de esperarse Y en la parte del medio Se encuentra por supuesto La fotografía del santo patrono San Miguel Arcángel Como por supuesto con la misma frase Bendice a tu pueblo Vean nada más Qué belleza Y algo así Es como se ve el templo Vamos a esperar un poquito Para ver si nos pueden colaborar En permitirnos el acceso Para podérselos mostrar La decoración de adentro del templo Aquí también A las orillas Como en todas las Este ¿Cómo podría decirlo? Todas las fiestas A las orillas Se encuentran como tal Los juegos mecánicos Que forman parte de estas tradiciones Y también aquí nos acompañan Esas pequeñas estructuras Que en su momento El día miércoles Se realizaron ahí La quema de castillos Que como siempre Se hacen más o menos A esta altura Entonces pues Vamos a esperar Para poderles enseñar La parte de acá Porque la verdad es que El calor está tremendo Entonces pues Vénganse Vamos a esperar Y ahorita les enseño La parte de adentro Del templo Vamos Bueno Travelers Pues vamos Vamos a pasar A poder Traerles Lo que es El interior Del templo De San Miguel Arcángel En su edición 2023 En el mes de mayo Porque también Hay en septiembre Ustedes La flor Ya la ven Ya la ven Van a ver Mejor dicho Un poco más marchita Y esto es porque La fiesta como tal Se desarrolló El día Miércoles Si nosotros estamos Viniendo El día sábado ¿Vale? Del lado izquierdo Tenemos tres pilares Donde nos acompañan Con flores Con la parte de abajo También decoradas Cada una De estas líneas También del lado derecho Tenemos el mismo juego En cuanto a las flores Ahorita vamos a regresarnos Un poquito más A la parte superior En cada una De las figuras religiosas Y de las imágenes religiosas Mejor dicho De esta manera Se encuentran también Acompañadas De su Por supuesto De su Decoración De flores Vamos a pasar Aquí a la parte Del templo Donde se encuentra Como tal El santo patrón Aquí Él es el que sale A peregrinar Ya tenemos En dos Versiones Por decirse De esa manera Que es el que recorre Las calles De la comunidad De San Miguel De San Maja ¿Vale? Y de este lado En la parte principal Tenemos como tal Al santo patrón San Miguel Arcángel Donde se encuentra A través de un círculo Y de dos corazones Donde se encuentran Dos imágenes más Acompañándolo Entonces pues Quiero regresarme Un poquito más Para atrás Aquí A la parte superior Donde se encuentra Como tal La parte de arriba Decorada De coronas De flores Donde caen Por supuesto En esta parte De las Este De los manteles En color blanco Donde este Caen A cada uno De los pilares Entonces pues Vean nada más Que belleza Con cada uno De De esta parte Del templo La verdad Una completa belleza Y creanme Que aquí A la cámara Solamente le hace falta Poder oler Porque huele Fenomenal Huele a muchas flores Huele a polen Está muy fresquecito Aquí Está muy a gusto Entonces pues Muchas felicidades A la mayordomía Les quedó muy bonito Felicidades Por todo el esfuerzo Por todo su labor Y su trabajo Que están haciendo Por la comunidad De San Miguel Atlamajac Entonces pues Vean nada más Que belleza De decoración Tienen aquí Y la verdad Por supuesto Todo bien conservado Todo bien pintadito Todo a la orden Entonces pues Es parte Es parte De 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 las tradiciones Que tiene como tal El municipio de Temazcalapa Donde todo se basa Así es En la religión Porque la mayoría Que profesa Es la religión católica Entonces es donde Parte toda esta Cuestión De la reunión familiar De poder Ver a A personas Que a lo largo del año Tal vez no ves Y esta es la parte Primordial Entonces pues Vamos Los dejo con unas más Tomitas Para que ustedes Lo aprovechen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También quiero aprovechar Para darle las gracias A la mayordomía Por permitirnos Todas estas Atenciones De poder Colaborarnos En abrir la iglesia Para poderles grabar La verdad es que Todo dar Muchas felicidades Y se la rifaron Se la rifaron ¡Suscríbete! 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 aquí en la comunidad de San Miguel de Tlamajac como ustedes lo saben, pues siempre nos gusta cuando está, nos gusta venir cuando está tranquilo, por la cuestión del tiempo, de la disponibilidad, del espacio y de poder transmitírselos de la mejor manera, entonces pues bueno, de antemano muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó grabárselos y traérselos, entonces pues cuídense, esto es Traveling de Mascalapa nos vemos en una próxima edición estamos ahí para servirles nos vemos, hasta la próxima yo soy Julio, en las tumbas se encontró el buen Alonso, esto es Traveling de Mascalapa nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!